Fulanito, ahora mismo es ejercicio, y moviendo el culo que tengo prisa Señor profesor, que ejercicio tan bonito El 27 podemos escribirlo como 3 al cubo 3 al cubo, así que realmente tenemos 3 al cubo elevado a menos 4 tercios Y ahora multiplicamos los exponentes Esto es lo mismo que 3 elevado a 3 por menos 4 tercios Este 3 con este 3, adiós, adiós Y esto es lo mismo que 3 elevado a menos 4 Pero esto, esto es esto, esto es esto Y 3 elevado a 4 es 81 1 dividido entre 81 1 ochenta yunavos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!